Canta el tango, como ninguna, y en cada berro soporte, su corazón, a suyo del suburbio su voz, pero en goma, de manera inefensa, levanta, tal vez, allá en la infancia su voz, se alocará, como ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance, que solo nombra, de cuando se pone triste, con el alcohol, tu malena canta el tango con voz, de sombra, tu malena tiene pena, levanta, tu canción, y en los periódicos, que el último encuentro, tu canción, se hace amarga en las almas de muertos, yo no sé, si tu voz es la flor de una pena, yo no sé, que al rumor de tus tantos malenas, te siento más buena, más buena que yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!